el día de hoy en la casa de los famosos alesca escucha los gritos de los fans y se ha enterado que la van a sacar porque literalmente el hate fue tan grande como para ir a decirle alesca te vas a ir de la casa y bueno pues empezó el chaca chaca por delante pero alesca se ha enterado de que los fans no la quieren en la casa y bueno en contra de esto lo que hizo fue reír simplemente por los gritos pero clobis le fue a decir ariana y alupillo están gritándole alesca que no la quieren en la casa por lo cual ella se da cuenta que ahora simplemente podría llegar a su fin como le pasó exactamente a bebeshita que fans fueron a gritarle a bebeshita hoy es tu último día en la casa el día lunes y ahora alesca le están gritando porque es evidente que el público está haciendo valer su voto y sobre todo porque no quieren que la producción cometa algún fraude ya que algunos piensan que quizás es la protegida porque le dieron mucho protagonismo el día del primer día que entraron a la casa decir no pensábamos que no iba a estar y siempre sí alesca bueno tanto así que también le llevaron caballo y menciona cristina tú crees que cristina sea tan fuerte allá afuera como para traerle caballo a alesca o solamente fue puro drama de producción bueno recuerda que cualquier novedad la subida así que suscríbete y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!